En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, Ánimo, Hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, Este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Entonces dice al paralítico, Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. La palabra que el Señor nos ha regalado en esta celebración Tiene un contenido profundamente hermoso para nuestra vida cristiana. En primer lugar, el ejemplo de Abraham, Con razón, llamado nuestro Padre en la fe. Para un israelita, lo peor que puede existir es No tener una tierra propia Y no tener una descendencia. A Abraham, Dios lo mira con predilección Y le regala un hijo, a pesar de su avanzada edad, Abraham, que será el poseedor de todas las promesas, Isaac. Y le promete también una tierra, una tierra que manará leche y miel. Pero después de que le ha regalado a su hijo, Isaac, Le pide que se lo ofrezca en sacrificio. Abraham podía, humanamente hablando, rehusarse Incluso hasta reclamarle a Dios ¿Para qué me regalas el hijo, garante de mi descendencia Y ahora me pides que te lo ofrezca en sacrificio? Pero Abraham procede de un modo completamente distinto Movido por una gran obediencia al pedido de Dios Toma a su hijo Organiza el viaje, se pone en camino El hijo lleva la leña para el sacrificio Abraham lleva el fuego y lleva el cuchillo Isaac pregunta ¿Dónde está la víctima? Y el papá contesta Isaac es un anuncio anticipado De lo que hará Jesús el Señor Que subirá también llevando al hombro El leño para el sacrificio Y el Padre Dios Que no permitió que Abraham Ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac Sin embargo Sin embargo Permitió Que su propio hijo Se inmolara En el árbol de la cruz En el leño santo de la cruz Y con ese sacrificio Nos alcanzara La salvación Que bueno mis queridos hermanos Que nosotros aprendiéramos De Abraham A ser obedientes A las peticiones de Dios A lo que el Señor nos pide En los acontecimientos de cada día A fortalecer Nuestro reconocimiento De que es el Señor El que nos da todo Y que finalmente Él tiene derecho A pedirnos lo que quiera Él nos ha regalado A su hijo Para que nos diera la salvación Por el sacrificio De su vida En la cruz Luego en el Evangelio Encontrábamos Un signo milagroso De Jesús En favor De un paralítico Que le llevan Acostado En una camilla Dice el texto Que Jesús Vio La fe ¿La fe de quién? ¿La fe de quiénes? La fe del paralítico Y la fe De los que lo llevaban Y Jesús procede En primer lugar A perdonarle Los pecados Y ante La incomodidad Que esto causa Y el mal pensamiento Que suscita Entre los escribas Jesús realiza La segunda parte No solamente Le perdona Los pecados Sino que Le ordena Que se levante Tome la camilla Y se vaya A la casa Pidámosle al Señor En este día Que también a nosotros Nos mire con misericordia Que sufrimos Tantas parálises Que no nos dejan Avanzar por el camino De la santificación Que nos dé la gracia De perdonarnos Los pecados Como al paralítico De podernos levantar Coger la camilla Y caminar Hacia la casa Que el Señor Nos mire con misericordia Nos escuche siempre Y que la Virgen María Interceda siempre A nuestro favor Amén Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cordero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad en nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad en nuestras almas Y concédenos la paz Andando por el camino Te tropezamos Señor Te hiciste el encontradizo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Al partir el pan Te conocimos Señor Al partir el pan Tú nos conoces Señor Al partir el pan La bendición de Dios Todo poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y sus trabajos Y los acompañe siempre Amén Amén Los cielos y la tierra En ti se encontrarán María dulce abrazo El hombre y Dios serán María dulce abrazo Que el hombre y Dios serán Las viejas profecías Que hablaban del Señor Nutrían la esperanza de Israel La flor que nacería En tierra virginal Un hijo que sería Que el hombre y Dios serán